y nosotros creíamos que tú era negro lo que pasa es tener un problema yo ha salido par de vídeos la cámara yo sale prieto porque el problema que te lo hagas amigo pero la gente tú tienes que saber la gente que tú va a preguntar la cosa ni la mira mi perfil mira que yo parece venezolano y cuando yo venía aquí yo le decime y se dura él me dio un papel que decía planeta azul rachofb.net descarga nuestra app y actualízate mi gente subirás a mi canal activa la campanita dejen su comentario abajo de la cajita yo quiero que en el día de hoy mi hermano axel como siempre me presente a un personaje con mucha altura y con mucho respeto y con mucho cariño ábreme vamos allá tenemos un personaje duro que habla cuatro idiomas el día muchísimo por dentro él es blanco pero por fuera en alguna cámara él sale negro con ustedes el haitiano como otra gente también tú no eres ya no amigo pero la gente tú tienes que saber y la gente que tú va a preguntar la cosa ni la mira mi perfil mira que yo parece venezolano tú pareces como una fusión de vegeta de vegeta con haitiano no es así amigo mío pero pero tú no estás viendo mi perfil yo soy un venezolano es así así como tú me estás viendo a mí y ese acento de venezolano si lo que pasa es que cuando yo vine por este país como como tú llegaste a este país no sabes yo vine por el aeropuerto de la vuelta por otra calle como fueron los trámites y experte parte como por los trámites para tú poder entrar este país para tu entrar en ese camión de jazú como fueron los trámites el papeleo el pasaporte la vuelta como fue yo para ese entonces yo tu sabes un hombre muy trabajador yo yo soy artista no pintaba al que yo pintaba casa ya tú sabes la pintura es un arte también yo pintaba casa ya pero tú tenías la empresa de que si no actualmente yo pero la pregunta de cómo dijo aquí lo que yo quiero saber cómo te hablo porque él logró entrar aquí este país aquí yo viene un taxi me dejas allá afuera sí pero aquí no es escucha me entienden que tú estás como confundido para tu entrar aquí al país como fueron los trámites que fue lo que tú hiciste sacaste pasaporte pagaste un vuelo te montaste en un avión una vaina como fue que tú llegaste es un amigo mío que él a un saludo también el pacificado no él me hizo esos papeles me dio un papel te lo da ya cuando yo llega yo me monta entre la parte de atrás y la parte de adelante ahí en el medio y cuando yo venía aquí yo le decime y se dura él me dio un papel que decía planeta azul como tuve la situación de nicolá maduro y esa gente allá en venezuela la vida no son así pero que tú eres negro yo no entiendo como yo soy más blanco de mi familia cuando hace una reunión familiar como porque tú eres más blanco de tu familia más blanco de mí cuando hace una reunión familiar tío mío dices tú estás allá el más branquito que está allá son sublinos míos yo soy un ejemplo de superación o ese tu tío que dice sí cuando en la familia las reuniones hacia las 12 y parece las 8 de la noche porque los sublimos y cuando hace una reunión de los primos de qué color tienen que usarlo por noche para poder saber quién es quién de repente yo son la diferencia en esa familia pero no se parece todo ellos viste como sea como ya son lo mismo la gente que te ven los vídeos y nosotros creíamos que tú era negro lo que pasa es tener un problema yo salió par de vídeo la cámara yo sale porque el problema que tengo a eso pero no que no que son son tú que me veas sí pero tú dices que es un ejemplo que los teléfonos tienen problemas porque tú siempre sale preto porque tú eres blanco realmente son más blanco de mí tú tienes que ver un teléfono por ahí pero tengo un teléfono por la banda eso no nos pone para llover para para través a la camión a ti a dios mila a hablar de mila con la cámara son días en esa esa mira atención migración la policía de migración necesita educar sin más porque tiene que educarse más pero ya está preguntando la vida de que de perejil el semáforo yo vende queso de bola de bola si yo vende queso también yo pero que tú trabajaba en una oficina si yo tuve un tiempo trabajando en oficina pero ya terminamos el trabajo y estaba en valletando el aunque sí pero yo siempre explica mi cosito así cuando lleva para la empresa mía yo vende queso de borra yo me busco mi pesito a veces un baile un quince no yo tenemos 300 limpio 300 o limpio eso si yo llamarlo para irnos los todos 300 pesos te pagan a ti si a veces yo hace mucho dinero si que pasa con la migración cuando tú ibas a vender tu queso de bola ah está bien si estamos peleando mucho esto es un peligro aquí cuando yo va para la empresa mía viene ese hombre y me dice venga acá venga para el punto hablando me agarra el cocote me sale el pantalón si yo saben a meter por ahí van uno para arriba me tirando para allá cuando yo me tirando en ese camión en verdad la gente dice tú tenés a más humilde pero el negro de alergia cuando la gente de piedra se pega con uno dale en verdad yo es humilde me usa la gente dice yo no estoy arrogante tú van nueve gente vieta molise esto no te pidieron excusa por ese por ese abuso cuando me monté el camión yo va por la suave cuando yo cuando era que te llevaba yo no sabiendo que me va a llevar yo tenía gente yo conocí yo sabrando cómo habrá esa gente no sabiendo entonces cuando yo va por la suave yo cuela un teniente amigo mío yo llama amigo va una gente ha montado atrás que uno no me gusta está aquí a tu dirigencia no me gusta esto cuando llamando con uno yo venía a pie de nuevo a pie de de algo si yo me salvando pues ya está acostumbrado tú sabes yo caminando mucho tú no tienes vehículo ni una pasolita si yo tenía un carrito y una vez yo le puse un se vende y lo puse por un discoteco y el borracho dijo a que no yo le puse arriba se vende y a la voz puso a que no si y él tenía un problema el carrito yo no le maté en el carro a veces yo en la mañana cuando yo iba para la empresa mía a trabajar tú sabes un hombre trabajador a veces yo prendía cuando estaba para lante nada más corría para atrás yo tenía que dar yo tenía que dar así como como de antes yo viví hasta placer cuando lo manejando patrón yo llegaba yo vendí el baño yo logré venderlo gracias al señor tú sabes uno claro con mucho en cuanto a lo dite no todavía no me lo ha pagado al yo lo vendía así él tiene que darme como él me está haciendo pagarle de 150 veces yo va me lo come de fritura él va él va mucho el carro pero mira la migración no está preguntando de que de perejil ni nada así yo no me dice una vaina de que mi culo colorado yo de repetir 70 veces mi culo color a mi culo y el hombre que le ha gustado a mí de perejil pape bien perejil tiene que decir obligada de agarrar la migración si tiene que decir perejil si agarrar uno no tiene que decir perejil así agarrar con haitiano pero como tú no eres haitiano a ti no es que la gente si tú es haitiano que estás buscando no podemos estar todo el mundo común tú no podemos tanto esa gente claro pero si te confundes y te dicen perejil pa' que no se para confundir está bien está bien se lo va a poner fácil porque no se lo va a poner fácil se lo va a poner fácil tú va a decir oye tú sabes que ya todos los dominicanos saben cuando yo era chiquito siempre me pasaban por ahí y había un letrero que dice de que otorrino la ringología ¿me entendiste? me pasaban por ahí pero vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad vamos a ver si otorrino la ringología pero tú te lo sabes no ponía mi arrepentimiento no 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 pero a mí lo digo qué tan difícil otorrino la ringología él se sabe que no me pregunta eso que no puede preguntar eso que yo tengo mi derecho yo soy un jefe yo soy un jefe te pare de acá moreno porque él no haitiano espérate está bien porque tú sabes que tú el que pasa por ahí que va para el aeropuerto ve ese letrero ah sí y yo aprendí eso yo desde chiquito yo ve ese letrero y yo aprendí por eso tú me entiendes por ejemplo yo soy policía tú viajas no verdad cada rato tú vienes aquí al país mira yo hacemos yo van a ahora yo para una fiesta se llama el pan y los viajeros yo voy para allá también los viajeros sí porque yo hace como que te digo como tres meses así se dice la palabra ajá tres meses así meses ajá yo estaba viajando yo estaba en un país ahí que se llama la cañita la cañita si yo me he montado en una van a pasar por arriba y un van a como un un tren de tres brazos van a huey teleférico yo me muestra por el área así yo también voy viajando para este país yo no sabiendo que eso sea así teleférico huey eso no eso tiene aire eso no te arriesgo eso no te arriesgo entonces parante parante yo habido yo dejando la cartera atrás yo he dicho déjame aquí esto perdita tú te vas a estar y te vas a matar por ahí Moreno esto no da reversa yo no sabiendo eso no 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 yo soy el comandante espérate yo soy el comandante venga acá Moreno dígame otorrino la ringología si esto no me lo dice lo voy a montar en el camión vamos que malino quién malino mi hija oye 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 otorrino la ringología eh eh hey eh eh qué no eh no porque la migración cuando agarra un moreno de una vez porque si tú estás viendo una gente no son morenos pero que seguro tú estás porque el parado pasaje hace como si tú eres haitiano la vida son diferentes no es lo mismo cuando viene yo tengo un primo que se fue para nueva york y cuando llegas que hay un problema ahora mismo entre república dominicana y haití toda mucha gente que me han dicho a mí porque yo vi un vídeo tuyo y me dicen que te diga que te cuide porque como cómo te va con la mujer y a ti como el hombre que está bueno no me la de una sola vez hay que evitar dos veces si a veces la mujer piensa como que uno es fácil la gente piensa que yo soy baboni que dice la gente pero tú sabes que hasta para estar bueno que acostumbrarse es difícil es difícil y la situa el feo amigo mío yo bajo la por ti para que yo te dé un chin de mi belleza el camarógrafo esta feo es un muchacho van a van a que llevar tiene mucha novia yo tenía novia así pero ella no sabía que la moneda así si es lo que no tiene belleza como no si él consiguió par de pesos se limpia mira si es una ley que tú le quitará él al cámara yo quitará el teléfono del me quedará con el que se va a cosas no tiene solución en la vida mira tú sabes cuando yo tú me veas yo tenía pero cuando yo tenía pelo largo yo me quitando el pelo cuando yo quita mi pelo yo queda así si entonces ahora tengo un problema que estos son más viejos los más chiquitos los que crece aquí adelante entonces a mí me dieron me pone resina como recibe resignación resignación no resignación sí que ya no crece más ya ya es un problema pero está bien papi yo sabiendo yo te entiendo yo sabiendo cómo tú te sientes pero fue antes sí pero eso se quita también como tú te lo quitaste para los feos que quieran cambiar chavo yo no era tan feo así jajaja teniendo solución pero los tajos de esos muchachos son buenos cuando vienen a ver tienen un corazón bonito jajaja sí por lo que eso no se vería aquí afuera jajaja hay que desgaparlo es que él mete un machete en tu pareja para el corazón jajaja sí pero a mujeres a mujeres también cuando ve a uno brinca para arriba mira si viene así mi madre o yo despega con la vida mía jajaja él me dice que él tiene mucha mala suerte en el amor dale un consejo a él para que no le vaya tan mal en el amor jajaja es difícil jajaja como dice cuando una gente se mueve que dice fuerza jajaja ya no hay solución fuerza ya desparante jajaja tú sabes que a uno también le gusta a la gente así cuando viene a ver vaina y rojo hay una roca cuando viene a ver hay una ciega la gente la vida es así jajaja la vida es así la cultura de eso es una belleza y que tu crees de los pájaros yo no yo yo respeto a todo el mundo tú sabes porque la gente son guapos jajaja porque tiene mucho valor jajaja porque yo no voy a seguir hablando de ese tema pero de chabro pero por porque con alguna con alguno de esas personas una vez un hombre me dijo a la gente son flecos yo estaba en un discoteco viviendo y un hombre me dijo te voy a regalar un reloj si amanece conmigo yo me quedando mirándolo así y que hice no mira el reloj esta bonito yo te le arreglo jajaja 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 jaja jajaja jajajaja jajaja jajaja de mi gente que venga para su jajaja moreno venezolano venezolano a esa persona que están llevando siempre a todos los haitianos y como tú tu pasaporte tu pasaporte yo venía había muchos poderes decía planeta azul y me da ese papel él lo tiene el muchacho mío que está allá afuera si yo anda con eso te pregunto dónde tú eres con señores sabiendo que cuando uno viene a tu minita de turismo qué tiempo tiene en este país como se dice como uno dos tres yo comé picaronga esos tenéis tevis claro te cobran de más está calvo el pollo al comer picar pollo son rico si el pollo está calvo antes ah también ahora tú habrá de eso tú sabes yo tener una es mira bien a mí que también cuando yo estaba contigo estaba fraco mira mía hola mi curito en gordón porque tú estabas conmigo tú nomás comías malisco en mi casa nunca faltó alguien que ni pican pica ahora con ese ruido que tú andas tú no estás comiendo nada de eso está flaca ahora que tú no estás aquí yo con el fleco rojo y dos panes yo soy feliz esa mujer le chapeaba mucho quitaba 500, 200, 13 es un problema tú eres casado no actualmente no yo estoy soltando o sea que todas las mujeres te pueden tirar por el íntegra moreno quiero que me está escribiendo mucho pidiendo amores y que tú le dices yo no sabiendo son demasiadas muchas es que uno está bueno yo lo que quiero entender porque la gente te dice moreno eso es como un nombre que puso la la como se dice el barrio la gente cuando yo hace en vilar en un vídeo que me grabando tú sabes cuando me grabando a mí la gente diciendo a esos meleno venezolano no son ellos que me ven así yo me quedando con el nombre ya tú sabes son de ellos pero son ellos que me ven así tú te ves blanco mi familia todo el mundo yo soy más blanco de mi familia mira un consejo ya para esas personas de migración que están llevando siempre los morenos ya que tú eres venezolano educándose bien migración educándose bien si está llevando a lo haitiano a nariz a bien antes de agarrar a la gente por el pantalón por atrás y por el coco titulando para el camión comisionando conmigo que el pantaloncillo si yo no teniendo este teniente iba a mandar para ese va injustamente yo no conociendo la vida de haití para dónde está eso yo nunca no sabiendo que algo difícil nunca ha pensado en haitiano no 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 de la boca paciencia que yo va a acabar a robar moleno venezolano síganme apoye apoyándome yo soy una buena persona mujeres tú sabes está bien ya me acostumbré